Tengo una punto cuarenta y es paraguay Tengo una punto cuarenta y es paraguay Una punto cuarenta Tengo una punto cuarenta y es paraguay Y es paraguay No me la hagas usar Tengo una punto cuarenta Y una gata pa' perrear Que con ese culo en lo oscuro te revienta, yeah Guay andes, que en esa mini tú estás abusando Bella que andes, estamos ignorando lo que está pasando Y tú si eres tan más dura que la de ayer Dígame la señal Si te quieres perder Por ahí comentan Qué mal me quieren Ver en videos a dónde están Que no se dejan ver No me la hagamos No me la quiero ser No me la hagamos No me la quiero ser Dime una punto cuento No me la hagamos Dime una punto cuento No me la hagamos Yo de nadie nunca me voy a dejar Esta noche la vamos a formar Somos los favoritos de la gente Y ya no mienten No me ojen Si estoy con ella Tengo la más bella Yo si puedo que lo borren Si la tocan a ella Yo mato por ella Tu barrito Quiero darte en fol en la silla Ponle rodillas Y olvidarte Voy a martillarte Con un reloj Sin la amanecilla Tú estás bien pilla Chispete Le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Le curé la garganta Y no fue con los teces Y ya se lo merece Porque está sabrosa Cruyente Como tan cura Se desaparece conmigo No hay cobertura Si le doy de la pura Pura calentura Oye Esto es el zorro Juntos con los lobos Tengo la punto cuento Es hora de moverse papi Tengo la punto cuento Es hora rabo De pasar factura Rao Alejandro Baby rata Gringo World Blood Music M Music Nosotros somos influyentes de la música Que no vi Miso navegar Dime loco ya Motherfuckin' Sensei